Si hay una mujer que me sale de esta perra, soy el mar Quiero disfrutar, un querido mujer Uniris, 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 uniris Regresar, uniris, uniris Regresar, uniris, uniris Regresar, 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 uniris Música 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 Vamos a cantar a los nuevos amores con carayos Saducista los llaman pistiendo Música 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 Yo te doy amor, tu me das sonido hablo en bajardos contestas agritos yo te doy calor tu me das tu frio Me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó el tono que ha sido Hoy que te me largas, hoy que te me largas Muy lejos de mí, yo Manita, creo que seas mal, te verás Aunque sea tu poder, sea tu poder Y aunque sea padre, creo que eso te da Y aunque sea tu poder, sea tu poder Y aunque sea tu poder, sea tu poder Y tú de ti te vas a saber Cómo lograr este hombre, cómo lograr el rey Si le cantamos a las ingratas, a todos los asuntos Pero si más queremos por siempre a las mujeres Vivan las mujeres ¡Ese pinche grito alegre! ¡Ese pinche grito alegre! ¡Vamos, Vaya! Es un placer para mí estar con ustedes. Igualmente. Ya construyendo. ¡Vamos lista! Yo no soy controlado, pero soy... Son locos para la sierra. De nicho, a plaza, polígama. Pero realmente se deja en secar. El acuate y ojirillas. Ahí los gallos contidos y las muchachas. Una ropa solo una vez. Y esbozando mi cinta. Yo soy una del nocturno. Cameriza. El cual que minta. Además el día que caiga. Caigan mucho. Inchecrito Manchero. Ahí le voy. Adiós mi chocan y de cero. Enchecrito Manchero. ¡Vamos! 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 Amor. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.